Eso, no, nada más la recomendación, porque por la familia, creo que hasta me mandaron una carta o algo así. No, yo creo que no, no sé, pero sí me llegó en su momento un planteamiento de que querían llegar a un arreglo o algo así. Entonces, mi respuesta fue en la fiscalía, reparen el daño, creo que todavía hay hasta en Hacienda un planteamiento sobre eso, porque se trata de una institución financiera. ¿Usted decidió que podrían dar esta libertad a la Grupo Afinio a cambio de que el proceso mejorara? Eso no me consta. ¿Eso es lo que él dice? Sí, eso no me consta, no me consta. Una devolución de recursos de lo que él supuestamente desfalcó o tiene en el extranjero, eso es lo que tiene, para proteger también a los clientes. Te voy a pedir al secretario de Hacienda que informe sobre eso, para que sea más claro. Pero yo sí creo que si hay reparación del daño, ayuda. Además, nos apoya a nosotros porque entran ingresos, entran ingresos. Es decir, al gobierno, es que antes no se devolvía nada y si es dinero mal habido, pues que regrese.